Bienvenidos a los resultados de la lotería del lunes 18 de marzo del 2024. Damos inicio con el premio mayor y el número ganador es 5, 9, 7, 0, serie 1. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados.